Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar. Vamos a dar comienzo a esta sesión del Congreso de Estado y Políticas Públicas. El panel se llama La sociedad civil en tiempos de cambiemos, nuevos emergentes. Nos acompaña Lucía Álvarez, docente de Idades Unzam, socióloga periodista. Martín Navarro, del espacio Atahualpa. Y Sergio de Piero, docente de la Casa, coordinador del programa de sociedad civil en Flaxo en el área de políticas públicas. Y docente de UNAJ y de la UBA. Le vamos a dar la palabra primero a Martín. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. En segundo lugar, gracias a ustedes por venir a participar de estos eventos que yo les comentaba recién a, por ahí, lo veo a Salvador. La importancia de hacer estos eventos porque también es un poco interactuar sobre los nuevos emergentes, sobre las nuevas realidades. Y en estos momentos de cambios políticos, de mucha incertidumbre, siempre viene bien un poco cambiar opiniones. Yo voy a exponer sobre un tema que vengo estudiando hace un tiempo. Todavía creo que me falta aprender muchísimo. Todo el tiempo que reviso las cosas que escribo, que hablo con muchos compañeros y con docentes y con investigadores. Entonces, cambio de opinión, o vuelvo a foja cero, digamos, también el cambio que vivimos en estos tiempos no solamente es de la incertidumbre en lo que es la economía, sino también en las ideas. Uno piensa lo que eran otros tiempos donde había algunos mecanismos de gobierno o de pensamiento que eran mucho más claros. Y hoy, producto de lo que es este mundo tan cambiante, con las redes sociales, con las fake news, con los nuevos emergentes, no solamente sociales, sino también de lo que también depara la tecnología, también el pensamiento se vuelve un poco transversal en el sentido de que se empiezan a mezclar y empiezan a fragmentarse y eso empieza también a tomar nuevas formas. Y entonces, digamos, dentro de lo que son los marcos económicos, que es la economía popular, lo que yo quiero introducir en breve, también van surgiendo esos problemas porque lo que uno analiza dos años de investigación, cuando llega al fin de esa investigación, ve que parte del mundo cambió, aparecieron nuevas realidades, nuevas problemáticas, entonces uno enseguida tiene que ponerse a revisar o esas investigaciones tienen que estar en un permanente modificación y actualización para que no quede en algo anacrónico ni fuera de tiempo. Entonces uno llega como una solución que generalmente es lo que yo muchas veces le critico al Estado, que el Estado te ve, te dice cuál es el problema que tenés y cuando te lo va a dar, vos por ahí ya estás a 10 kilómetros o ni siquiera estás. Entonces a veces es como, no ir a la era de la inmediatez, pero sí ir a ver cómo incluso la universidad no deja, no empezamos a estar 10 diapositivas atrás de lo que deberíamos en torno, digamos, al pensamiento y a las modificaciones y a las políticas públicas, que es lo que en definitiva uno estudia o se desarrolla o empieza a plantearse para modificarle la vida a las personas o por lo menos para modificarse a uno mismo, pero en un todo. Entonces yendo a lo que es la economía popular, ¿se escucha? Yendo a lo que es la economía popular, yo ahí ponía como título, no es un problema de capacidades, como subtítulo, crecer con desarrollo e igualdad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la economía popular, incluso también se la asocia a veces con la economía social como cosas parecidas, pero en realidad son dos conceptos hermanos o cercanos que uno engloba a otro, pero en cierto modo lo ven como una economía o como un sector marginal, generalmente vinculado a cómo están los movimientos sociales, y esas economías se desarrollan siempre fuera del marco tradicional, porque también, digamos, hay alguien que marca qué es tradicional y qué no es tradicional, entonces en ese juego el que tiene el poder del sentido común marca que aquellas personas son tradicionales o están en blanco, o son culturas buenas o malas, y otros no. Y en ese englobado la economía popular llega a un transitar que aparecía como algo periférico, como gente que estaba detrás de alguna organización para vincularse con el Estado en torno a ver cómo le sacaba recursos para que algunos compañeros vivan mejor, y en eso las dificultades de planeros, etcétera, un montón, digamos, de miradas peyorativas que había sobre ese sector. Y en realidad había toda una parte mucha más vasta, que es la economía popular, que nosotros la definimos como aquellos trabajadores que se inventan su propio trabajo, que en realidad a veces son autogestivos, en otros son cooperativas, y que generalmente están vinculados, digamos, a economías o a mercados de proximidad. ¿Qué quiero decir? Resuelven y desarrollan, que más adelante lo voy a marcar, porque me estoy embarullando y para eso traje el PowerPoint, como para ordenarme, como para ordenarme, pero el tipo quiere... Somitete al power. Somitete al power. Pero bueno, yendo a lo que era el título, porque el título no es un título así nomás, que fue elegido como para ver que sonaba bien, y yo digo, no es un problema de capacidades, porque la mayoría de estos compañeros resuelven y desarrollan su trabajo, y el trabajo nace a partir de la necesidad del trabajo, quiero decir, parece como un juego de palabras, pero no lo es, digamos. ¿Dónde nace la necesidad de ese trabajador en desarrollarse como tal? Y no es un problema de capacidades, porque pueden resolver todo lo que tienen a su alcance. De hecho, dan soluciones, pero, digamos, cuando le achacan que no son rentables o algo por el estilo, yo digo, bueno, es un problema económico, es un problema financiero, o es un problema que no tiene políticas o recursos para poder desarrollarse. Y crecer con desarrollo con igualdad, porque también muchas veces dicen, bueno, esperen, porque ustedes son una economía que no pueden ensamblarse bien, pero no porque, digamos, no los veamos, sino que la economía va a girar, y en algún momento, de ese giro, vamos a pasar cerca, ustedes saltan, se meten, y empiezan a rodar con nosotros, y una vez que la economía gire, que arreglemos la macro, que arreglamos el fondo monetario, que empiezan a andar las cuentas bien, bueno, vemos cómo se meten ustedes. Y en realidad yo digo, no, si vamos a, y a eso le llaman crecimiento, esperá que crezcamos, y digo, no, el crecimiento es del momento cero con parte de estos trabajadores. A ver si, ¿no? Sí. Entonces, yo tomé, digamos, cinco puntos, en esto de lo que les mencionaba, que era el desarrollo y la economía agular. Por un lado, el valor, la valorización, por otro lado, la formación, el trabajo, el desarrollo y la innovación. Son cinco puntos que están, en sí mismo, en un, añadidos, de alguna manera, en por qué uno necesita del otro. ¿Por qué? Porque hoy la economía agular y sus trabajadores son trabajos desvalorizados. De hecho, generalmente, nosotros mismos, fue un aprendizaje de las organizaciones sociales, yo pertenezco, además, también al movimiento Evita, que estamos ligados a la CETEP. En este momento, las organizaciones sociales, no otros, las organizaciones sociales, están llevando un reclamo a los diputados, que deberían haber sido, el termómetro inicial, la emergencia alimentaria. ¿Por qué? Porque hay gente que no come. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Miren la desvalorización que tienen esos compañeros, y esos trabajadores, porque la mayoría están ligados a la economía popular. ¿Qué es más importante? Lo que dice Alberto Fernández, del Fondo Monetario, o lo que pasa con los bonos, o si Wall Street, que casi 15 millones de argentinos, tienen problemas para comer hoy, hoy en día, no hace unos tiempos, o mañana, hoy. de esos 15 millones, hay chicos, y de esos chicos, dos, uno, de cada dos chicos, es pobre, y tiene problemas, o sea, que va a tener un problema después, también para desarrollarse, en su economía, pero no por un problema, de, de que le faltan, lo que yo decía, capacidades, le faltan recursos, y le falta un Estado, y le falta una sociedad, que los vea, que es la parte, digamos, porque hay, yo digo, valorizar, no solamente valorizar, lo que significa, verlos, darle institucionalidad, a esos, a esos trabajos, pero también al mismo tiempo, reconocerlos, en toda su magnitud, vuelvo a insistir, 15 millones de pobres, la mayoría, digo, por eso digo, se asocia siempre la economía popular, a una economía pobre, ¿por qué? Porque tampoco, digamos, su rentabilidad, que también lo vamos a ver más adelante, se mide de otra manera, entonces ahí también, tenemos que empezar a definir, todos los conceptos, que se definen, sobre la economía en general, de que bueno, cada definición, cada sector, tiene su definición, de rentabilidad, de competitividad, de lo que es el trabajo, de lo que es generar riqueza, digamos, generar riqueza, generar dinero, generar riqueza, generar puestos de trabajo, o resolver un problema, que muchas veces, que no, generalmente la economía popular resuelve, porque el mercado tradicional, entre comillas, no llega, pasa, digamos, que después también, hay factores, que eso se va desvirtuando, que es una la parte, porque si el Estado no está, eso puede, tornarse, en algunos casos, pasa en lo financiero, que como el banco no llega, no sos sujeto de crédito, y no llegás, a Villa Albertina, aparece una cuevita, que te termina vendiendo, de alguien, que tiene un excedente, que generalmente no es del barrio, y terminan deudando, a muchos compañeros, a tasas, terminan pagando 15 veces, lo que pidieron prestado, la formación, vamos a la, 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 yo quería que pase acá, no, ahora sí, perdón, estamos a dos máquinas, entonces, digamos, eh, haciendo un resumen, lo que es la, la, la valorización, de, de este sector, implica, no solamente lo que es el, el trabajador, sino también la familia, en todos los sistemas, ambos están desvalorizados, eh, y volví a decir, volví a repetir, porque me metí con el tema de la emergencia alimentaria, los movimientos sociales, y la CETEPA al principio, planteaban esquemas reivindicativos, que decía, bueno, véannos, reconozcan nuestras changas, no importa si el trabajo que hacemos está bien o está mal, véannos, quiero que nos paguen, o sea, que nos den, un montón, digamos, de, 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 de derechos, que ya incluye, el convenio colectivo de trabajo, y un montón de cosas, también, obra social, etcétera, pero ellos mismos, al primer momento, se, se definían, bueno, somos changueros, hacemos changuita, nuestro trabajo, digamos, una cosa, incluso, desde, desde ese mismo lugar, desvalorizándose, eh, en un lugar, que, que no correspondía, entonces, ahí también, eh, el reconocimiento social, no solamente institucional, si ya el Estado te reconoce como, como trabajador, en vez de ir al desarrollo social, vas al Ministerio de Trabajo, vas a la ANSES, la Asignación Universal fue un cambio de paradigma, digamos, igualar, a aquellos trabajadores informales, o que no estaban, dentro de, digamos, del, porque también, después está el tema de la formalidad, que es la formalidad, ¿no? Pero bueno, todos sus hijos, los hijos de esos trabajadores, también empezaban a pasar por los mismos lugares, que un trabajador, eh, entre comillas, de esa formal. Y después, el otro punto, era empezar a articular, dentro de ese valor, la articulación, en total, digamos, desde la CETEB, que nació como una organización, que es el salto de calidad de la calle, que, por otro lado, todavía no pueden, nadie puede dejar la calle, porque es el lugar, donde se hacen más visibles, incluso, no saben si la semana pasada, hubo una, una marcha bastante grande, casi de 150 mil personas, sin embargo, para los, yo pertenezco también, milito, digamos, en el frente de todos, incluso para muchos dirigentes, y los más altos, esa marcha pasó por alto, ni se hizo RT, ni se likeó, digamos, estoy hablando también así, milenios, pero, no existió, y estábamos hablando de hambre, de emergencia alimentaria, y de emergencia social, digamos, de problemas estructurales, que sufren casi el 40% de la población argentina, y clase media, que, porque no caíste en el numerito ese, pero, en la próxima evaluación van a caer, y gente de clase media baja, y clase media, que, si uno ya lo hace en términos de medición, de ingreso, estás ahí, y yo no sé cuántos hacemos el número, y no estamos tan lejos, de caer en la pobreza, en términos estadísticos, pero además, hay todo un sector que es, ya de pobreza estructural, sin embargo, la política no lo ve, no lo ve la sociedad, entonces, es un problema de valorar, de cómo revalorizamos a ese sector, cómo lo vemos, y cómo meditamos, y cómo reflexionamos, al respecto, para que, no solamente, veamos a los otros emergentes, como puede ser el caso del feminismo, como puede ser el caso, o los problemas económicos, decís, bueno, tenemos la pobreza, digo, qué color de pañuelo le ponemos a la pobreza, para que la sociedad se movilice, y sea algo contundente, porque ahí, nos cruza a todos, nos cruza a la mujer, y a los varones, y a los niños, y a los abuelos, digamos, entonces, digamos, es un tema central que, me parece que, la sociedad y la política, tiene que tener en cuenta, darle ese valor, de ese reconocimiento, lo pone ya en un lugar, importante, cuando nos reconocieron, con la emergencia social, hace dos años, bueno, los diputados recibieron, estaban que eran 100 mil, si hubieran sido 20, por ahí no, eran 100 mil personas, los recibieron los diputados, hizo una emergencia social, y parte de esa emergencia, cuál fue el salto de calidad, que tiene que ver con esto, de la articulación, y lo que, y el desarrollo, es que, además pensaron, la ley de emergencia, con cosas muy, del día, o problemática, directa, del corto plazo, pero además, plantearon, dos o tres instrumentos, que eran de largo plazo, y de mediano plazo, que era, el salario social complementario, que eso tiene que ver, con una contraprestación, que hace cada compañero, muchas veces, lo tiene que ver, con su startiz, pero tenía un salario, que le complementa a sus changas, el registro de la economía popular, que nunca se puso en funcionamiento, pero está ahí, para cuando, la política, y el Estado, que le tardan en implementar, este tipo de cosas, lo haga, es un instrumento poderoso, para reconocer política, porque ahí tenés datos, o sea, lo que faltan a estos sectores, también son datos, tomar de distintas instancias, tenés el RENAF, que era de la agricultura familiar, ahora se había hecho, hace poco, el registro de viviendas, de villas, bueno, tenés un sinfín, digamos, de datos, que podés cruzar, y bueno, también el INDEC, digamos, la encuesta permanente de bares, también ahí tenés datos, para cruzar ANSES, entonces, hay datos, que alguien los tiene que agarrar, amasar, y tener alguna base de datos común, que integre, de alguna manera, esa información, para saber, dónde estamos parados, y para saber también, muchas veces, lo que yo decía, de investigaciones, que uno hace, que el dato, también te permite, darle mayor certeza, a las políticas, que uno quiere implementar, ¿cuál es el otro, el otro factor, que también, parte de la valorización, pero que parte, para la formación, de ese sector, es un sector, que como vive al día a día, la formación, se hace in situ, digamos, es en el lugar, y aún cuando tenga, en algunos procesos, propios de su desarrollo, algunas cuestiones, que no funcionan, del todo bien, no tiene tiempo, para corregirlas, o si las corrige, no siempre, funcionan del todo, porque está corriendo, respecto a lo que, le depara el mercado, digamos, de hecho, hoy, la economía popular, es parte de alguna cadena, de valor, y generalmente, en esa cadena, de valor, sí, es usada, como un sector, o un, o un eslabón, con ciertas debilidades, y con ciertas, dependencias, que lo hacen, no, no poder, no solamente valorizar, su trabajo, sino, culturalmente, sino, económicamente, entonces, la formación, eso también te puede ayudar, porque tiene varios aspectos, cuando yo hablo, de un plan educativo integral, tiene que ver, con, empezar a incorporar, lo que yo marco ahí, que son oficios, profesiones, artesano, agricultor, que son un poco, lo ven, a grandes rasgos, las profesiones, o los oficios, que está ahí, dentro de la economía popular, y que eso esté, enmarcado, en algún lugar, donde, se institucionalice, se institucionalice, esa formación, además de lo autodidacta, también haya, un seguimiento, cuando hablo de profesiones, de profesores, o licenciados, en economía popular, o en, o en, o en, o en estudios, que estén vinculados, a la materia, la formación permanente, porque la hacen, in situ, entonces, si eso, además, está acompañado, de una, de una técnica, de una, de algo que esté, vinculado a la universidad, al secundario, que ya esté dentro de una institución, no para que se despegue, porque yo también, a veces, es la discusión de decir, bueno, la universidad también, tiene que tener una pata, en el territorio, así como el Estado, porque si ellos, se empiezan a desconectar, y me parece que la economía popular, en ese sentido, tiene que tener ese vínculo, ese rol, porque bueno, ahí, es donde, tiene el sentido, esto que yo hablo, de las economías, de proximidad, porque es donde resuelven, entonces, el lugar donde conocen, es el lugar donde pueden desarrollarse, y el otro factor, que, que también venimos estudiando mucho, porque no es que, así como, la economía popular, también tiene una pata, en la persona, entonces, prioriza al trabajador, y a la, y a la naturaleza, que parece como diciendo, bueno, voy a cuidar, a la persona, y al medio ambiente, es un hippie, no, la tierra, digamos, está en problema, está en serio problema, lo vimos en el Amazonas, hoy me mandaron fotos, de mi pueblo, en Río Negro, el agua, llegó a la mitad del pueblo, el mar, en San Antonio Este, mareas de 10 metros, de 9 metros y medio, nada, están pasando cosas, y es una tensión, que tiene que tener, la economía en general, porque muchas veces, venimos con los planes, de industriales, y la tecnología, y la innovación, y la robótica, y detrás de eso, hay extractivismo, hay un manejo, muchas veces, que las empresas no tienen, y por eso el Estado, es importante, que esté regulando, ese tipo de cosas, y la economía popular, por sus capacidades, por sus características, por su característica, no requiere de tanta tecnología, ahora, eso implica, que no necesita ciencia y tecnología, que no necesita innovación, no necesita, por supuesto necesita, y es bienvenida, ahora, esa tecnología, tiene que ser, de alguna manera, colaborativa, con el trabajo, o sea, no tiene que venir a reemplazar, ni a modificar la esencia, porque un trabajo artesanal, si después lo terminás haciendo, con una impresora 3D, y bueno, ya pierdes, si querés, la característica, de lo artesanal, o de muchos trabajos, que están desvalorizados, porque implica esfuerzo humano, y hay que volver, a revalorizar ese tipo de cosas, y además va a pasar, irremediablemente va a pasar, lo mismo, el día del apagón, del día del padre, nada, no tenés nada para hacer, no había luz, no había wifi, no había whatsapp, no había play, para todos esos sectores, que somos muy dependientes, del confort, y de la tecnología, bueno, muchos trabajadores, están acostumbrados, porque la agricultura familiar, implica del trabajo, manual, pero bueno, si ahí le podés meter, algún tractorcito, o algo, o alguna cuestión, que lo ayude, para que el compañero, trabaje un par de horas menos, o la compañera, porque también, digamos, en ese rubro, trabajan todos, en esa familia, generalmente, digo, en los sectores medios, también, pero digo, ponen el lomo, generalmente son, trabajos familiares, asociativos, de todo, es muy cercano, entonces, como para redondear, ahí tenemos, yo hago, tres, tres definiciones, los trabajadores, tenemos que comprender, que aquellos, que desarrollan, la economía popular, no son trabajadores, desempleados, sino que son, trabajadores, digamos, no son personas, que no encontraron empleo, que en algunos casos, puede ser, pero en otros casos, la mayoría, son trabajadores, que tienen otras características, y también, ahí, desmitificar el tema, del empleo, el empleo, lo da un empresario, una pyme, y a veces, uno puede ser, un autogestivo, una cooperativa, donde implica, otro modo, digamos, de contratación, el empleo, es una forma más, de contratación, y más allá, de que uno, esté o no empleado, sigue siendo trabajador, no es que la condición, de trabajador, uno la obtiene, a partir de que te emplea, una empresa, no, uno es trabajador antes, y ahí pasa a ser empleado, trabajador de esa empresa, la realidad, también, que estos trabajadores, supieron subsistir, la mayoría, al maltrato, uno podría decir, si son competitivos o no, son las personas que, a pesar de que la economía, no funciona, de que no tienen crédito, de que no tienen un montón, de beneficios, son hasta competitivos, a veces con China, vos ves las ferias, y las ferias funcionan, digo, no quiero compararlo, porque hay mucho trabajo, también a veces, que regular, en esos marcos, donde el trabajo rosa, no la esclavitud, pero son trabajos muy precarios, pero quiero decir, que si uno lo midiera, en términos de la economía, son competitivos, y no es un problema de capacidad, digamos, saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son sus fortalezas, si uno hiciera un FODA, de esos trabajadores, te harías cuenta, que son mucho más potentes, que un trabajador, que tiene todo resuelto, paso, y paso, entonces, también para ser rápido, porque ya me deben quedar, menos minutos, también el otro, el otro esquema, que planteamos, y las organizaciones, también han dado, un salto de calidad, es en esto, de salirnos del plan social, como programa, y pasar a políticas, de programas de trabajo, que estén orientados, a lo estructural, hoy las soluciones, que dan la economía popular, en su mayoría, pueden dar soluciones estructurales, no es que son soluciones paliativas, cuando hablamos del medio ambiente, estamos yendo, a un problema estructural, que tiene la sociedad en general, cuando hablamos, de la salud de proximidad, y del servicio del cuidado, estamos hablando, de una problemática, que tiene la sociedad, hoy actual, cuando hablamos también, de la salud, acercar alimentos, o el desarrollo de alimentos, y la venta de proximidad, también en mercados cercanos, también estamos hablando, de una política estructural, que hace, a la desconcentración, de la economía, o sea que, la economía popular, y en el uso eficiente, de la energía, en el uso eficiente, de los recursos, entonces estamos hablando, de temas estructurales, que pueden ser, no vistas como políticas sociales, o como recursos, que están destinados, a un sector que no trabaja, que son planeros, o en el sentido peyorativo, de bueno, estamos dando un subsidio, para que algún día, veamos si esa persona, se pone de pie, y lo contrata, a algún supermercado, para hacer vigilancia, o para reponer, no, no, hoy esos trabajadores, ya están dando soluciones, lo que falta es articulación, y lo que falta es, cabeza para integrarlos, digamos cuando, y ya paso a la otra, rapidísimo, cuando hablamos de innovación, pasa por ese lado, digamos, es poder verlos, a esos trabajadores, en tres capas, por un lado, que dejen de ser, vistos por políticas sociales, digamos, el Estado, tiene un grave problema, analiza solamente, a la pobreza, como un problema social, y no como un problema económico, entonces ahí tenés un problema, que si volvés a repetir, siempre los mismos escenarios, porque no modificás, la matriz concentrada de la economía, porque no democratizás la economía, porque no acercás recursos, a quienes lo necesitan, porque no protegés, a los que tenés que proteger, digamos, cuando uno, naturalmente pregunta, che, las importaciones, joden a la industria nacional, ustedes que dicen, la importación, del extranjero, joden, entonces, llevémoslo a la capa más interior, cuando vos, una empresa, argentina, que es una pyme grande, o una gran empresa, se mete, en los mercados de proximidad, o en las economías regionales, jode, a las pequeñas, a las pequeñas, economías, a los trabajadores más pequeños, y sí, entonces ahí, todos tienen que tener, en su círculo, una capa, de protección, y en esa cadena, tiene que estar, de alguna manera, articulada, para que nadie, digamos, no es una cosa, contra otra, sino, convivencia sana, y articulación, porque uno le da la solución, al otro, yo necesito, de alguien, que me compre, que puede ser una gran empresa, o que le resuelva un servicio, o que le resuelva, parte de su, de su industria, pero, protegido, con, que no me, que no me, exijan cosas, que no me tienen que exigir, y que me paguen, lo que me tienen que pagar, y que me dejen además, y que el Estado me reconozca, como tal, como alguien, que da soluciones, porque esos trabajadores, dan soluciones, de servicios, e industriales, entonces, el, me hubiera gustado, estar en la charla, de Sergio Goyechechen, y de Farpe Irano, yo a ellos les exijo, que son industrialistas, y que tengan, mucha creatividad, porque somos parte de la solución, son parte de la solución, los trabajadores, de la economía popular, entonces, si querés ir ahí, y después si hay preguntas, bueno, buenas tardes, a todos, gracias por la invitación, y por el interés, de estar acá, a mí me tocó, hablar de, del feminismo, del movimiento feminista, y de alguna manera, yo quería empezar, con la dificultad, para responder, a la consigna, que me presentaron, los compañeros, me surgieron, varias dificultades, la primera, tenía que ver, con el recorte temporal, que se establecía, en tiempos de Cambiemos, en general, en el análisis político, muchas veces también, en ciencias sociales, lo que hacemos, es tomar períodos de gobierno, como, como, como recortes temporales, en sí mismos, como si adentro, en su interior, pudiéramos encontrar, cierta coherencia, ciertas tendencias generales, en diversos aspectos, pero también sabemos, sabemos que hay un montón, de procesos sociales, económicos, culturales, políticos, que no necesariamente, se corresponden, con ese recorte, o sea que, si uno piensa, no sé, la ampliación, de las coberturas sociales, la financiarización, de los sectores populares, son dos, temas que avanzan, hace años, atravesando distintos gobiernos, distintos signos, lo mismo, podría pensarse, con la expansión, de la matrícula universitaria, con el problema, de la escasez de dólares, bueno, hay algo, en el tiempo, del feminismo, que no necesariamente, va a la par, del tiempo gubernamental, de ese recorte gubernamental, de hecho, si tuviéramos que pensar, la emergencia, que yo, ahora, también me gustaría conversar, un poco sobre la idea de emergencia, pero, la masificación, la masividad, la popularización, del feminismo, en el último tiempo, quizá, el hito, en el que tendríamos, que concentrarnos, en primer orden, es el 3 de junio, de 2015, el primer, ni una menos, esa gran movilización, que fue, el momento, a partir del cual, la violencia de género, se termina de consolidar, como problema público, y digo, terminar de consolidar, porque había ya, varios elementos, digamos, estaban las definiciones, estaban los actores, dando la disputa, acerca de esas, de por qué era relevante, tomar al problema, de la violencia de género, como un problema público, había avances, digamos, teníamos sancionada, la ley, la 26485, que es la ley, de violencia, contra todo tipo, de violencia de género, incluso, se había incorporado, la figura del femicidio, como artículo, como, al código penal, ¿no? en el 2012, con lo cual, ya teníamos también, algunos intentos, de soluciones, del problema, faltaba quizá, esa sensibilidad, que se vio, en esta manifestación, y es la razón, por la cual, muchos pensaron, que el 3 de junio, un poco, como un punto de partida, pero también, un punto de llegada, y a mí, me gustaría más pensarlo, como un punto de inflexión, en un capítulo, de la historia, del movimiento, feminista en Argentina, y digo capítulo, justamente, porque no quiero hablar, de olas, vieron que, en general, nosotros, se suele caracterizar, al movimiento feminista, a través de olas, es un término, una metáfora, que surge, en los años 60, con el surgimiento, del feminismo radical, en Estados Unidos, como un modo, diferenciar, ese feminismo, esas corrientes, esas propuestas, esa agenda, del feminismo de esos años, respecto de las sufragistas, de principio del siglo, y en general, lo que hicimos nosotros, es tomar, ese concepto, y traducirlo, para los feminismos, latinoamericanos, pero lo cierto, es que los feminismos, latinoamericanos, no tienen, ni la misma temporalidad, ni la misma cultura política, ni la misma agenda, por supuesto, esto tampoco, quiere decir, que no haya, puntos de coincidencia, de contacto, pero me parece, que hay algo, de tomar la ola, que supone, una idea de espejo, que yo, tendería a desconfiar, pero además, me parece, que tiene un segundo problema, la idea de ola, que se parece un poco, al tema, al concepto, de emergencia, que la ola, nos da la idea, ¿no?, de algo que aparece, que desaparece, y que vuelve a aparecer, aparece, desaparece, 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 como, o retrocede, o desaparece, no sabemos muy bien, pero la idea es que, y yo creo que una mirada, más historiográfica, del movimiento de mujeres, digamos, si uno, extiende la mirada, hacia los últimos años, te da momentos, donde hay mayor o menor, visibilidad pública, mayor o menor, avances legislativos, donde tenemos, crecimiento del tejido, de las organizaciones, o quizá momentos, donde hay cierto, amesetamiento, hay temas, que le ganan a otros, pero que eso, se combina, a un modo, un poco más complejo, que simplemente, como esta idea, de la ola, ¿no? En ese sentido, si por ejemplo, uno hace un recuento, del siglo XXI, y piensa en el feminismo argentino, bueno, tenemos desde el 2002, hasta el 2015, que decíamos, era como este punto de inflexión, con el ni uno a menos, un avance legislativo, inmenso, no solo en términos, de cantidad de leyes, sino también, en la variedad, de los temas, sobre los que se legisló, yo no quiero ser, muy pesada, pero para más o menos recordar, tenemos 2002, Ley Nacional de Salud Sexual, y Procreación Responsable, 2004, Parto Humanizado, 2006, Educación Sexual Integral, 2008, Ley de Trata, 2009, Violencia de Género, 2010, Matrimonio Igualitario, 2012, Ley de Identidad de Género, Fertilización Asistida, digamos, es una cantidad, trabajadoras de casas particulares, una ley sobre la que, muchas veces, no se presta especial atención, y yo creo que fue clave, entre otras cosas, en la articulación, justamente, con otras problemáticas sociales, y esa, quizá ese avance legislativo, tenía menos, y había acompañado, una casi nula movilización social, y menos sensibilidad social, digamos, menos interés en la sociedad, por algunos de estos temas, entonces, yo, preferiría hablar, de momentos, pensar este, como un momento particular, un momento que todavía tenemos que descifrar, en su naturaleza, uno tiene algunos rasgos que son seguros, hay una masividad, hay una ebullición social muy fuerte, en torno al feminismo, hay un recambio generacional, que también podríamos pensarlo, si miráramos más amplio, esta revolución de las hijas, como las hijas, justamente, de la ESI, las hijas del Programa Nacional de Salud Sexual, y Progresión Responsable, digamos, pero pensaría más, un momento, antes que una emergencia, que nos da la idea de un momento originario, o fundacional, o como si algo, y lo digo también, como una especie de autocrítica, que a veces, me parece que podríamos hacer las ciencias sociales, que a veces nos pasamos con los entusiasmos, nos subimos, nos entusiasmamos, como se entusiasma la militancia, con algunos temas, y está buenísimo, porque entre otras cosas, no queremos ciencias sociales, que estén desvinculados de esos intereses, pero que nos, por ejemplo, nos fuerzan a hacer lecturas, la de los piqueteros, me parece que es una de las, de las más recientes, sobre las que podríamos hacer revisiones, había algo como, bueno, un mundo que aparece nuevo, novedoso, totalmente distinto, una nueva identidad social, después vimos que en realidad, los movimientos piqueteros, estaban compuestos, con los retazos de las viejas organizaciones, que había algo de la gente, que no suponía tan nuevo, que había algo, de una inscripción de su propia vida, que ya venía transcurriendo en esa línea, así que bueno, esa, la primera, como la primera gran dificultad, la segunda, tiene que ver que, la pregunta por, el movimiento feminista, en tiempo que cambiemos, nos lleva a la pregunta, por la relación entre ambos actores, que sería como un poco, sociedad civil y Estado, y ahí siempre en general, vamos como a, a pensar en la, en la línea más de, bueno, si hubo confrontación, si hubo diálogo, como, más como suponemos, que pasa con las organizaciones sociales, pero el feminismo tiene, una forma de politicidad, muy específica, que ahora me gustaría describir un poco más, y que nos vuelve más problemático, como dar una, una respuesta más tajante, uno podría decir, no sé si Martín estará de acuerdo conmigo, pero bueno, las, no haya, ahora me dijo que tenía que estar allá, las organizaciones sociales, en este tiempo, digamos, que tuvieron una administración, como dice, una compañera Paula Valmedina, un poco tiempista, ¿no?, del conflicto social, o sea, se utilizó la movilización social, en el momento en que el macrismo, pretendía avanzar, sobre ciertas instituciones claves, la reforma previsional, la reforma laboral, así como para conseguir determinadas demandas, antes hablábamos, ¿no?, el salario social complementario, la ley de emergencia social, y entonces hubo ahí, como bueno, una administración particular, cuidadosa. Yo creo que la militancia feminista, hoy tiende a primar la idea de que el feminismo fue el movimiento, el gran movimiento opositor a Macri, ¿no? O sea, que esta idea de, se le hizo cuatro paros, bueno, no son generales, ¿no?, son generales internacionales, ahí con esa complejidad del instrumento, se dice, nosotros tuvimos una reunión el sábado de Agenda Argentina, y una de las compañeras dijo algo que también se suele decir, que es el movimiento político por excelencia, es decir, suponiendo que el movimiento feminista es el que mejor nos puede dotar hoy de las herramientas para afrontar los desafíos de un momento de crisis social, de conservadurismo político, ¿no? Como... Y nos faltaron tampoco visiones, que incluso en los medios de comunicación, que leyeron el resultado de las PASO, como un proceso de politización de las juventudes a partir de la emergencia del feminismo. O sea, hay ahí una cierta mirada, cierto énfasis también, cierto entusiasmo. Hoy me paso, hoy me termino de confirmar como una antipática total, pero de alguna manera quiero llamar a cierta prudencia en el análisis, no justamente para ser fiel a ese entusiasmo. Y me parece que esas ideas a veces se corresponden con otras, más a nivel, a un plano más internacional, también se puede leer que, por ejemplo, el giro a la derecha, o estos proyectos proto-fascistas que están surgiendo en el mundo, son contraofensivas del movimiento feminista, ¿no? Ahí hay como... Me parece que esa es alguna... La lectura, digamos, prioritaria. Pero, otra vez, yo creo que ahí más interesante es tratar de pensar, retomar un poco la historia del movimiento feminista para ver cómo el movimiento feminista pensó e hizo política. Y ver, en todo caso, qué de lo que está sucediendo es novedoso o diferencial respecto de esa forma más histórica. Y ahí yo tomo un trabajo de una antropóloga argentina que se llama Laura Mazón, que es muy piola, la verdad, se los recomiendo para que la lean. Y ella estudió desde el retorno democrático. Y dice, bueno, más que hablar del movimiento feminista, ella habla de un espacio político. Ella estudió el movimiento feminista como movimiento político, y decía, se trata de un espacio. ¿Por qué un espacio? Bueno, justamente para marcar cierta atomización, cierta forma atomizada que tiene el movimiento, y sobre todo el gran tema de la heterogeneidad. Ustedes saben que en el feminismo hay feministas liberales, radicales, autónomas, anarquistas, hay posiciones institucionalistas, deconstructivistas, igualitaristas, digamos, el feminismo maneja un nivel de heterogeneidad interna enorme. Y para lograr la convivencia con ese nivel de heterogeneidad tan grande, lo que hace es un tipo de práctica política en la cual se tensa, o sea, tiene altos niveles de tensión interna, pero sin llegar al quiebre, ¿no? Hay muchas mujeres, seguramente muchas compañeras participaron de alguna vez de alguna asamblea, algún espacio feminista, es un espacio de mucha tensión. Se tensa, pero no se rompe, ¿no? Esa es como la gracia. Y se tensa, pero no se rompe, porque todas compartimos como punto de partida el rechazo a todo tipo de jerarquización. Entonces, en los encuentros de nacionalidades mujeres, esto es muy claro, porque en un taller las mujeres hablan, intervienen, casi no hay reglas. Una puede contar una experiencia personal, otra puede hacer una intervención teórica, otra puede hacer una intervención política, porque lo más importante es la circulación de la palabra, mucho antes que la conformación de un programa, una agenda, un programa de acciones. Cada mujer después en sus espacios de militancia puede llevar eso, pero esos espacios son para la circulación. Entonces, me parece que ahí hay un tema clave, que para tener en cuenta esto del rechazo a las jerarquías, y después hay voces autorizadas en el feminismo, pero no hay representaciones. De hecho, hay un rechazo muy grande. Dora Barranco es una voz que casi todas las feministas reconocen, pero Dora Barranco no habla en nombre del feminismo. No hay posibilidad de representar la heterogeneidad. Y finalmente hay algo de lo que señala todo esto, lo señala Laura Mazón. Dice, del lugar de la experiencia subjetiva en la forma de politización del feminismo, que es muy clave y que está representada en esa famosa frase, lo personal es político. Que quiere decir, por un lado, politizar todo aquello que supuestamente antes estaba reservado para el ámbito de lo privado. Pero también significa que nosotros, cuando somos atravesados por el feminismo, nuestra militancia feminista involucra también una indagación de nuestra propia experiencia vital. O sea, por eso a veces el despertar feminista es un despertar intenso, porque empezás a ver tu vida, tus relaciones, tus amigos, tu trabajo, todo en esa clave. Es como yo a veces digo que es como una lección sociológica. De repente descubrís que aparte de eso que te pasa a vos individualmente es una experiencia colectiva, es algo que nos pasa a todos. Ahora, si tuviéramos que pensar, bueno, en este esquema, en este esquema de la forma propia de la politicidad feminista, ¿qué pasó en estos años? Y ahí yo me hice, yo creo que para investigar bien hay que, digamos, yo voy a hacer algunas, como decía Martín, ¿no? De hecho, lo empecé cuando iba pensando en esto, después pensaba, no, esto no, esto iba como volviendo hacia atrás y revisando, creo que hay mucho para investigar realmente acá, sobre cómo cambió esa forma política. Pero uno podría decir, bueno, la más obvia ganó en capacidad de movilización social. En realidad, el movimiento feminista hasta el 3 de junio no lograba una movilización popular de ninguna manera y hoy es uno de los actores que más logran convocar a las calles. Era curioso antes porque estábamos en un país con una tradición muy plebeya, ¿no? De ocupación de las calles y sin embargo el feminismo permanecía sin poder convocar de ese modo. Y trajo también mucha vitalidad, sobre todo en estos cuatro años que fueron tan grises, el feminismo fue un refugio. Renovó las formas, renovó las formas de acción, las formas de organización, trajo consignas, trajo un lenguaje, trajo una forma de hablar, revitalizó, me parece, todo el escenario político. Después, creo que la segunda característica más evidente es que creció, que ese espacio político se extendió. O sea, cada vez hay más organizaciones, cada vez hay más colectivos, algunas organizaciones pueden ser populares, no sé, de mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar en los barrios o mujeres que acompañan a mujeres, por ejemplo, que tienen sus derechos vulnerados porque están en situaciones de encierro y otros colectivos más profesionales, específicos, los colectivos de actrices que quizás más concentrados en la paridad salarial, en los techos de cristal, ¿no? Pero, digamos, se extendió el movimiento. No tengo del todo claro qué pasó, si creció también a nivel institucional. Por ejemplo, hoy tenemos 42 universidades nacionales y provinciales con protocolos de violencia de género y hay una propuesta del Frente de Todos de darle al Consejo Nacional de Mujeres un rango ministerial. Pero yo, la verdad que habría que mirarlo bien si creció institucionalmente o no, si tenemos cada vez más instituciones vinculadas al tema. Después, la otra cosa que pasó fue que el feminismo logró penetrar en todo el tejido de organizaciones sociales, sindicales y políticas, ¿no? Denunció pactos viejísimos, denunció abusos, desobedeció a sus propias lógicas, o sea, las mujeres desobedecieron a la lógica de sus espacios de militancia. El hecho más evidente ahí fue la conformación del Frente Sindical de Mujeres para llevar adelante el paro internacional, el primero y bueno, y todos los demás obviamente, pero el primero fue especialmente significativo porque ahí sí hubo un acto de desobediencia de las mujeres de los sindicatos y que fue lo que permitió visibilizar esto del trabajo no remunerado, ¿no? Que llevamos adelante sobre todo las mujeres. Después ganó, creo que ganó en densidad política. Hasta entonces nosotros, el feminismo todavía teníamos mucho, una agenda muy propia, ¿no? Una agenda muy propia, por eso era común encontrar que el sindicato tenía la comisión de mujer que se ocupaba de, ¿no? Como algo muy parcializado. Y el feminismo a veces que en este tiempo logró convertirse en una pregunta más transversal, una forma de pensar lo social y eso pasó también al interior de las organizaciones. Creo que eso trajo algunas rispideces porque al gesto de resistencia, ¿no? Que era pensar a la cuestión de género como una cuestión de segundo orden o marginal, el feminismo le actuó al principio en espejo. Y entonces suponía que el género era la variable explicativa por excelencia, le explicaba todo. Yo creo que hoy por hoy hay un interés mayor del feminismo en entender que el género no siempre va a ser la variable principal. En un momento de crisis económica y social como la que vive el país, tenemos que estar mucho más, ser mucho más inteligentes para pensar el entrecruzamiento y el lugar que va a tener el género en momentos de necesidades, de escasez, donde las oportunidades van a ser pocas y el campo popular tiene que ser muy vivo para no pelear, para poner una agenda primero, ¿no? Sino construir una agenda más colectivamente. Me parece que ahí es un aprendizaje importante. Y ya para ir terminando. Decía, decía política, yo creo que mantuvo también una inteligencia para sostener esta convivencia de lo heterogéneo, ¿no? A pesar de la masificación, las olas verdes, uno intuitivamente diría que la mayoría de la gente que participó de los pañuelazos en las provincias o las olas verdes frente al Congreso, seguramente eran muchos opositores a Macri, pero no fue un factor excluyente, de ninguna manera lo fue, digamos, ni siquiera era un factor central. De hecho, lo que veíamos es ese pacto sororo, ese acuerdo transversal entre fuerzas políticas, tenía como una de sus figuras principales a Silvia Lospenato, así que me parece que ahí el feminismo conservó esa inteligencia, que no es fácil lidiar con ese nivel de heterogeneidad. Y en ese sentido me parece que yo le discutiría, y lo discutiría fuerte, aquellas visiones que suponen que la masificación fue por radicalización. O sea que la masificación del feminismo no fue por una manera de encontrar un diálogo con la sociedad en sus propios términos, sino que el feminismo creció radicalizándose. Y yo ahí me haría algunas preguntas, digamos. ¿Estamos tan seguros que la gente que estaba ahí, por ejemplo, pidiendo, exigiendo la interrupción voluntaria del embarazo, estaba peleando contra los poderes establecidos? ¿O se movilizarían del mismo modo por ejemplo el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular? Yo tiendo a pensar, iba a decir que no, pero mejor tiendo a pensar que es una pregunta para hacernos, de ningún modo una pregunta para respondernos tajantemente como que sí, como que hay algo ahí. Y muy en sintonía con esto, y ahora sí cerrando de verdad. Que yo creo que hay una cuestión un poco desatendida, que es el espacio político del feminismo, sin lugar a duda, creció muchísimo. Pero además el feminismo logró penetrar como una pregunta a la sociedad toda. O sea, generó organización, penetró en las organizaciones, generó más organización, pero también se dispersó un montón de ciudadanos y ciudadanas de a pie que se vieron de repente teniendo que preguntarse por un montón de cosas. Y yo creo que en nuestros análisis muchas veces solemos superponer estos dos planos, como si se tratara de lo mismo, el feminismo con movimiento político, de la energía social que emana del feminismo. Y yo creo que ahí es un poco, hay que ser más cuidadosos porque el feminismo, no sé si otra vez, desconfiaría de aquellas versiones que suponen que todo acercamiento al feminismo es desde lo contrahegemónico. Yo creo que hay muchas posibilidades de acercarse al feminismo también en sintonía con los mandatos de nuestro tiempo. En definitiva, nosotros estamos hablando de poner en primer lugar al deseo, de las libertades individuales. Toda la cultura de la diferencia es una cosa muy contemporánea. Entonces, seguro el feminismo es contrahegemónico en los términos de género, o sea, digamos, en la divisoria que hace para cada una, para lo que supone que tienen que hacer los hombres y las mujeres, y sobre todo para esa divisoria entre dos identidades fijas, binarias. Pero me preguntaría si no hay veces, digamos, no es posible interpretar cierto crecimiento del feminismo también por el modo en el que el feminismo se conecta con un mandato de nuestro tiempo hacia el imperio del yo. Y ahí tendríamos, yo creo que, no es una pregunta de nuevo muy antipática, pero la formulo justamente porque tenemos experiencias de movimientos sociales, movimientos políticos, que queriendo avanzar en un sentido nos encontramos años después con algunas dificultades y algunos retrocesos que no vimos. Entonces, yo tendería a estar atenta a estas cuestiones, cosa de no llevarnos más adelante ninguna sorpresa. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso. Tosan ahora mientras no abro, después no quiero que nadie tose. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acercarse a esta mesa, muchas gracias en particular a Lucía y a Martín por haber aceptado la invitación que le hicimos con Agustina. Estoy muy tentado de no hablar de lo que había preparado y recuperar cosas que dijeron ustedes dos porque me pareció sumamente interesante. Bueno, tuvimos la idea con Agustina, que es la coordinadora del área de Sociedad Civil, no yo. Decimos, bueno, un poco plantear, partir de la idea de que hay emergentes, cosas, hechos que emergen, ¿no? Es obvio que quiere decir eso, pero recuperar la fortaleza, algo que no estaba en la superficie, que estaba oculto y que de pronto aparece, ¿no? Y que los que nos dedicamos a ciencias sociales sabemos que no parece casualidad, los que estamos en política, que hay historias siempre atrás, ¿no? Hay antecedentes, a veces muy pequeños, a veces marcas que uno en el momento no las vinculaba a este presente, ¿no? Pero que están presentes ahí, que marcaron ahí soterradamente y que de pronto aparecen en la superficie, ¿no? Y que interpelan. Algunos colegas están, lo mencionaba Lucía, están tentados con ver emerger algún actor social y decir, ahí está el sujeto histórico, ahí está, ahí está. Desapareció el proletariado, pero acá está, es este, ¿no? Yo pensé que éramos nosotros. Claro. Y después pasan los meses y decís, ah, que los marionóis. Otra vez. Maldito Marx. Somos epistemológicamente marxistas para ver en ese sentido, por lo menos mi generación todavía lo es, para ver la realidad política, digamos. Creemos que hay un sujeto articulador de todas las demandas sociales y que las motoriza, que las cataliza, ¿no? El catalizador es aquel que activa otro, el concepto de química, ¿no? Que activa otro componente y lo hace movilizar. Bueno, tenemos que ir lentamente separándonos. Yo no soy tan amigo de la idea de que la estructura no dejó de explicar la acción social, la acción colectiva, yo creo que tiene explicaciones, pero tenemos que separarnos un poco de esa realidad y por lo pronto aceptar que el siglo XX terminó, que terminó el siglo XIX y que ese actor Marx vio desapareció. No existe más el proletariado, ¿no? Tal cual lo vio Marx hacia 1850. Y la gran capacidad que tenía el proletariado para articular demandas social de una manera impresionante durante el siglo XX, no la va a volver a tener. En parte porque no va a haber más proletariado. Asalariado. Ese fenómeno está casi desaparecido. 17% creo que de la PEA argentina trabaja en ese sector. Entonces, corrernos de ahí y no es tan fácil la idea de que cual espíritu santo se desplaza del proletariado y se posa la paloma sobre algún otro actor colectivo y lo bendice para que la razón conduzca al pueblo, ¿no? Eso no pasa tanto. Entonces, qué mejor, y a esto vuelvo, bueno, yo sé que suena un poco incoherente, pero no, tiene una coherencia lo que estoy diciendo, o eso lo intento, qué mejor que ver los hechos, ¿no? Qué mejor que ver las trayectorias, qué mejor que ver los discursos, todo y junto, ¿no? No me parece que solamente tengamos que ver los discursos o solamente las acciones. Creo que tenemos que ver el conjunto de eso para comprender mejor qué pasa, qué está haciendo la sociedad civil consigo misma, digamos, ¿no? Es cierto que es un poco una trampa anclar a los movimientos sociales, a la sociedad civil, a un periodo de gobierno, porque la trasciende, digamos, ¿no? Los movimientos trascienden ese periodo de gobierno. Lo que sucede con los periodos de gobierno, y es uno de los ejes que yo quería marcar, es que efectivamente hace algo con los movimientos, ¿no? Los movimientos sociales, y es una marca que me parece importante de estos tiempos. Las organizaciones de la sociedad civil, que yo en términos generales lo entiendo como al conjunto, ¿no? Desde los que hacen la economía social, la economía popular, los movimientos sociales como el feminismo, los movimientos de protesta, los movimientos de las personas portadoras de una enfermedad, las juntas vecinales, todo ese enjambre, los clubes, formarían parte de esas organizaciones y movimientos de la sociedad civil en términos generales. ¿Qué hacen ellos? Se referencian, digo, con las políticas públicas, ¿no? Me parece que ahí hay algo que ya está establecido. Entonces, dos cositas que yo quería decir hoy, viene a referencia de hace unos 30 años, más o menos, 35 años, que comenzaron los estudios sobre sociedad civil en nuestra región, ¿no? Hasta ese momento los estudios eran centralmente sobre sindicalismo, eso era la sociedad civil, algún estudio sobre el partido político, pero no había, ¿no? Ustedes van a ver la bibliografía y no van a encontrar. En ese periodo se hacen los primeros trabajos, algo dicen O'Donnell Schmitter en el libro Transiciones, hay el primer trabajo empírico que se hace en América Latina, coordinado por Claxo, que en Argentina lo va a coordinar Elizabeth Schelin, en el 89, y yo ahora no me acuerdo si se habla sobre las mujeres. ¿Vos te hablás? A mí me parece que no. Son dos libritos chiquitos, se habla de vicinalismo, de ambientalismo, de juventud, de rock nacional. Y yo me parece que de mujer, me parece que no se habla, es un dato curioso. Y hubo trabajo sobre sociedad civil entre ese año 85, que es ese libro creo, y hasta mediados de los 90, más o menos, hay un montón de producción, de textos. De ahí en más, hubo mucho más estudio de caso. Lo que quiero decir con esto es que, con las disidencias que podemos tener todos, todas los investigadores e investigadoras, hay medio una línea de base a partir de ahí. Establecimos que la sociedad civil argentina o latinoamericana tiene ciertas características, tiene ciertos actores relevantes, tiene ciertas prácticas, cierta relación con el Estado, y que lo que hemos estudiado en los últimos 35 años, o mejor, 25 años, a partir de ahí, son las variaciones. Nos dedicamos a ver cómo ha variado lo que sucede en esa sociedad civil, más que discutir otra vez qué es la sociedad civil, que es una pregunta aburridísima y inconducente, no lleva a ninguna parte, digamos, es eso. Es así, autoritariamente. La cortamos. Claro, una pregunta que me parece que hay que tener cuidado, hay un gran texto de Norbert Lech en el respecto, digamos, tener cuidado con el concepto, que si no sirve para cualquier cosa. Hay que tener esas referencias, pero me parece que el concepto ya está, y a partir de ahí ver justamente, por eso se nos ocurrió esto con Agustina, los emergentes, digamos, ¿no? Qué transformaciones hay, qué movimientos que fueron muy potentes en algún momento, finalmente declinaron, ¿no? Nosotros, en la referencia que invitamos hoy a Martín y a Lucía, fuimos también muy urbanos, porque también deberíamos hablar del movimiento indigenista campesino. Pero acá, en Capital Federal, mucho campesino no hay, digamos, en general. Nos corremos, yo trabajo en Florencio Varela, en la Universidad Arturo Jauretche, ahí hay un movimiento campesino periurbano, digamos, que tiene, ¿no? Una vinculación. Pero en el caso, fuimos urbanos en la elección y nos concentramos en este, pero la verdad es que el otro movimiento, si estuvimos en otra parte de la geografía, sería fundamental. No podríamos no leerlo. No leerlo. Entonces, en este trayecto, digamos, en este recorrido, en estos días pensaba, pensar la sociedad civil en dos aspectos, ¿no? En referencia al gobierno que está finalizando ahora el 10 de diciembre, de la alianza Cambiemos, y en referencia al 2001. Bueno, no porque lo que estemos viendo hoy sea lo mismo del 2001, pero sí es un momento crítico y el último momento crítico grave que tuvimos fue el 2001, ¿no? Para decirlo. No porque sea de las mismas características, aunque como ustedes saben, hay algunos puntos de contacto. Lo más breve es referencia al macrismo, ¿no? Al gobierno del ingeniero Macri. En primer lugar, esta idea importante que es todos los gobiernos, en particular de la década de la noventa en adelante, buscaron algún tipo de articulación con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos, ¿no? Algo hicieron. No es decir, a partir, las políticas públicas se empezaron a nutrir de ese espacio y yo diría, la política por suerte es así, una marca clave para el movimiento feminista fue el cupo que se estableció en el gobierno de Menem. ¿Año 92? Más o menos por ahí. ¿No? ¿La ley? 91. 91. 1991. En 1991 se establece el cupo de tercios en las listas para legisladores nacionales. Y eso fue una marca del feminismo en un gobierno conservador, un liberal, todo eso. Digo, para salirse de estas cosas de que no hay matices, digamos, ¿no? Pero concretamente, el gobierno de Mauricio Macri tuvo una fuerte impronta de entender la relación con la sociedad civil a través de lo corporativo, ¿no? Digamos. Las corporaciones tuvieron un lugar bastante clave en el interior del gobierno, otorgando, llevando adelante aquello que los manuales de política nunca recomiendan, es no le des al actor el kiosco del Estado. Para decirlo brutalmente. Nunca. A ninguno, ¿eh? A ninguno. Tampoco a los movimientos sociales, soy amigo de esa idea. No se lo des. No le des la... Eso no está por tu verse. No le des el Ministerio de Agricultura a la sociedad rural. No sucedía desde 1933, cuando Duau fue ministro de Justo. Con lo cual, si no lo hizo ninguna de las dictaduras militares, es porque ahí hay una idea de que al actor lo tenés que tener con algún nivel de autonomía, ¿no? Al actor de Estado respecto de los... Pero bueno, marcar que sí hubo una lectura sobre la sociedad civil, no es que no la hubo, pero centralmente pensada en las corporaciones. Lo que sí el... Cambiemos decidió no optar, y en esto sí hay un punto claro de vinculación con el gobierno de Menem, es desconoció o no intervino sobre, no intervino teniendo una relación con eso, un diálogo con eso, con la enorme voluntad de movilización de la sociedad civil, ¿no? Que, veo algunos de la maestría, no son argentinos o argentinas, verán la enorme capacidad de movilización que tiene la sociedad civil argentina, que no existe tal vez en el mismo modo en todos los países de la región, ¿no? O existen algunos periodos y otros no. Aquí se ha acumulado en las últimas décadas y el recurso de movilización es un recurso muy valorado por las organizaciones. Bueno, con eso el macrismo no quiso ni dialogar, ¿no? No hubo ni una lectura sobre eso. Es cierto que el Ministerio de Desarrollo Social entabló relaciones, se reconoció a la CETEP a partir del decreto que existía previo, se reconoció a la personería y eso fue un punto de vista, un punto institucional bastante importante, pero no hubo un diálogo con eso. Me parece que el punto más alto que demostró la ausencia de esa conexión fue la marcha en contra del 2x1, ¿no? El 2x1 fue la resolución de la Corte por el cual por cada año de prisión que había cumplido un acusado, un condenado por delitos de lesa humanidad se le contaba como dos por cada año durante el proceso, mientras era procesado. Que se usa para delitos comunes se lo pensaba aplicar a lesa humanidad. Bueno, ahí hubo tal vez la movilización más grande que hubo durante el gobierno de Macri. en ese caso era en contra de la Corte que había tomado la resolución, pero aparecía el gobierno como no contrario a eso, finalmente el Congreso por unanimidad en ambas cámaras prohibió la utilización del 2x1 para casos de lesa humanidad. Pero me parece que esa movilización fue lo que marcó la distancia, la ausencia de referentes de parte del gobierno con ese movimiento. Y me parece que lo que sucede con los dos espacios que ustedes han mencionado, con la economía popular y con el feminismo pasan cosas más o menos parecidas, digamos, hay una nada grande en el medio y los emisarios tienen que ir y venir para dialogar con ese sector, no están ahí. Tienen que ir y dialogar con la economía social, entender qué pasa, perdón, popular, porque me reta Martín no digo nada, popular, con los feminismos, ir, volver, me dije feminismo, para que no le dijera, singular. Ir y volver porque no es parte de ese espacio, entonces cuando un gobierno no tiene incorporado en su coalición electoral, social, actores que dialoguen y que formen parte activa de esos espacios, bueno, la relación con esos espacios comienza a ser cada vez más dificultosa, más farragosa y entonces pueden aparecer como la cara visible de la oposición al macrismo, que es lo que sucede con el feminismo y lo que sucede con la economía popular. No porque en sí mismo lo sean, su objetivo no es, son movimientos sociales, su objetivo no es ganarle una elección a un gobierno, su objetivo es llevar adelante una agenda. Lo que pasa es que esa agenda se distancia tanto de la agenda de gobierno que terminan en una relación decididamente, en una calificación perdón, de oposición. Porque después de todo fue el gobierno de Macri el que habilitó en el Congreso la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero al mismo tiempo uno pensaba, bueno, si vos habilitás una discusión, trabajás a tus legisladores para que voten a favor. Entonces el macrismo se movió ahí en los problemas que tenían porque su coalición estaba dividida. era lógico en parte que hiciera eso, que apoyara, pero no. Porque sus votantes estaban divididos en ambas posiciones. Entonces me parece que en ese sentido, incluso porque hay un excelente artículo que ustedes pueden leer, que escribimos con Agustina, que les vendemos acá en la puerta, que se llama La sociedad civil desorganizada, que publicamos en 2013, 2014, sobre los cacerolazos del año 2013 contra el gobierno de Cristina Fernández que se hicieron principalmente en Buenos Aires pero en varias ciudades del país. Nosotros lo que miramos ahí es cuánto de las demandas de esas marchas estaban, iban a ser retomadas por una coalición de gobierno. Fue, terminamos antes de que ganara Macri las elecciones, ¿no? Después tuvimos un poco de temor que nos hubiéramos equivocado en todas las hipótesis pero finalmente terminábamos diciendo bueno, el único reclamo presente en el cacerolazo que el macrismo rescataba, decíamos después, era el cepo. Gracias a la historia que se ajustó a nuestras hipótesis. Bueno, nosotros qué decíamos, que ese conjunto de demandas no era una política de gobierno, que eso no era una coalición para llevar a ser política estrictamente de política pública porque no eran consistentes entre sí y además porque chocaban con cierta coyuntura. Bueno, pasaron cuatro años pero finalmente no me importó tampoco, tenés razón, no es eso. Sino decir que el macrismo tampoco se podía nutrir de esa movilización porque esa movilización también era un poco inconsistente con políticas públicas. Además que eran la no reforma de la constitución, la... ¿cómo era? El no alce, el no alce, levantar el cepo, la inseguridad, la corrupción, etc. Cosas un poco a veces generales, más de indignación que de protesta que no es lo mismo y que no hay tiempo de playa. La otra referencia ha sido en torno al 2001, ¿no? Y en ese sentido es bastante breve. La gran diferencia que hay respecto de la crisis del 2001, además que no tenemos un 23% de desocupación afortunadamente, ni un 60% de personas bajo línea de pobreza, es que la sociedad civil ha seguido masticando aquellas discusiones que tenía en el 2001. Y recuerdo muy bien porque hicimos una investigación en aquel momento con García Delgado en Catamarca y en Alto Valle del Río Negro y uno podía ver lo que conocía aquí desde Capital y Gran Buenos Aires, uno podía ver todavía si bien estaban presentes la capacidad organizativa en medio de la crisis, en medio de la sociedad del desempleo de masas, había presente una capacidad organizativa heredada del sindicalismo, había muchísima informalidad en todo eso. ¿Qué se quería exactamente esos movimientos vinculados a la economía social? Porque el término de la economía popular en ese entonces no se mencionaba. no sabía que querían sobrevivir. Uno hablaba con alguien y dice queremos sobrevivir, queremos comer todos los días. Iba a los clubes del trueque, al gigante club del trueque aquí en Quilmes, en la Bernalese, y decían bueno, si nos organizamos, había cierta pretensión de que esto podía crecer, pero era mucho de sobrevivencia. Martín recién explicó y nos contó posiciones, demandas y propuestas que no tienen que ver solo con la sobrevivencia. Si es un sistema económico, un subsistema, no importa, eso es otra discusión, pero hay idea de que queremos hacer con esto soluciones, no solamente sobrevivir. Entonces me parece que mantuvimos algunas discusiones a lo largo de estos casi 20 años, poco menos, y mantener esa discusión nos permitió que esas organizaciones fueran más maduras, se fueran madurando esas discusiones y se fueran quedando algunas en el camino. Por ejemplo, el club del trueque vuelve como una forma de sobrevivencia, pero no como una propuesta que pueda ser una salida, digamos, de la crisis económica y social. Y me parece que agrupando al conjunto de las organizaciones que siguen apostando a la movilización como un recurso clave, eso no se ha perdido. No hay aquello que en el 2001 en parte se discutía a veces un poco livianamente sobre pretensiones autonomistas de la sociedad civil respecto del Estado. ¿No? Es decir, bueno, en parte el que se vayan todos tenía algo de eso. Bueno, no, voy a tomar... En ese entonces no nos llegaban WhatsApp, no había WhatsApp, nos llegaban cadenas de mail. Y no, y tomé mi cacerol y fui, y me quedé Torbrecht, me quedaban todo. Bueno, el romanticismo es lindo pero a veces es que morí general un poco. Claro, su comandante Marcos. bueno, el zapatismo, obviamente. Los sin tierra alimentaban toda esa idea de que era posible construir política renegando de la política, digamos, como la habíamos conocido durante el siglo XX. Y me parece que eso ya no está presente. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales no están pensando en eso. Lo que están pensando es en qué tipo de Estado quieren. Tienen sus demandas organizadas y qué quieren que haga el Estado. No hay hoy una organización social que no le esté demandando al Estado. Incluso los más radicalizados del movimiento indígena, del que conozco bastante menos, pero uno leyendo la propuesta, quieren que el Estado reconozca algo. si vos crees que el Estado reconozca, porque le está dando autoridad al Estado. Estás reconociendo que el Estado es un actor que cohesiona, que orienta, que puede solucionar la demanda que vos estás pretendiendo. Lo que sí hay, y es un nivel de autonomía, es que las organizaciones son, y los movimientos sociales, son muy celosos de su identidad y de su agenda. Y eso sí, es un valor muy arraigado de los distintos tipos, digamos, pero uno cuando habla con organizaciones tiene muy claro qué es lo que quieren. Tiene muy claro qué es lo que quieren hacer respecto Balser, decía hace mil años, un comunitarista norteamericano, decía, las personas no solamente quieren algo, saben lo que quieren, también saben cómo conseguirlo, también quieren una manera de conseguir eso. No es que van al Estado como van al hipermercado, sacan turno, tomen y se llevan eso, sino que quieren las políticas sociales con algún, eso hablen ustedes con legisladores y van a ver, no, no, bueno, hay una movilización, quieren que la ley salga con esta, con esta, sí, con esto no, que tenga esta orientación, ¿no? Entonces, hay una agenda que es muy variada, un pie de página y termino. Me contaba hace unos meses una legisladora, una diputada, dice, yo recibí dos veces presiones de la sociedad para votar una ley, una fue la interrupción voluntaria del embarazo, la otra fue la prohibición de la carrera de galgos, entonces también está eso en la sociedad, ¿no? Con el mismo peso, la movilización que hubo en torno a la prohibición de las carreras de perros fue notable, fue fuerte, fue intensa, no hubo marcha gigantesca, pero fue intensa a nivel teléfono, presiones, etcétera. Entonces, hay distintas agendas también dando vueltas que uno creería que no tienen el mismo peso, digamos, ¿no? Pero me parece que esa sociedad civil, lejos de una mirada moral, no es que, ah, es mejor, esta sociedad civil es buena, la verdad, sino que esta sociedad civil ha mantenido alguna agenda, ha mantenido algunos temas y los movimientos sociales han demostrado que aún conflictivamente en su relación con los partidos políticos, entrando y saliendo, conviviendo, no conviviendo, participando de gestiones estatales, administrando bien, administrando mal, han logrado sobrevivir como movimientos. Quizás no fueron, lo decía recién, el zapatismo. Quizás no tuvimos entre nosotros ningún movimiento que planteara un horizonte como el que planteaba el zapatismo. Bueno, el zapatismo hoy no sabemos bien en qué está, digamos, tiene una recompensión muy fuerte, pero sí tenemos muchos movimientos que han persistido estos 20 años, 25, 30 años, y que han defendido estos dos puntos de empresas centrales, la identidad y la agenda, pensando o articulándolos con la idea de política pública. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias a los tres, gracias por sus intervenciones. Yo tengo muchas preguntas, supongo que el público también, pero tenemos muy pocos minutos, porque a las 4 y cuarto, no, bueno, fueron muy interesantes todos los paneles, siempre es un tema que nos convoca, que debería ser una jornada en sí misma, y deberíamos tener muchas discusiones al respecto. No sé si quiero darle la palabra al público, si alguien quiere hacer una pregunta, podemos hacer dos preguntas como para... ¿Viste que no? ¡Qué silencio! Hacemos la pregunta de los chicos. No, bueno, yo quería preguntarles primero a Martín y a Lucía, con Sergio conversamos más seguido. Más que nada, pero bueno, me parecieron súper interesantes las tres exposiciones, me interesó mucho esta idea de pensar a los movimientos de la economía popular como un enclave de innovación, ¿no? y en relación al desarrollo, también tomando un poco la pregunta que hacía Lucía respecto al feminismo, de tratar de no caer en el romanticismo respecto de los sujetos, ¿no? Y uno tiene esa doble filiación entre la academia y la militancia y es un camino muy sinuoso y muy difícil, pero efectivamente hay algo de la innovación en términos productivos, ¿no? En términos sociales, en términos de identitarios, en términos de agenda, sí lo sabemos, pero su rol productivo tiene algo de desafío y cómo estaban viendo por lo menos ese escenario hoy. Y a Lucía le quería preguntar en términos de los feminismos si efectivamente me pareció muy interesante el análisis que haces y creo que son muy interesantes las preguntas antipáticas que te haces respecto a eso porque efectivamente hay que seguir trabajando y hay que tratar de desmarcarse de esos lugares comunes en los que solemos caer. Si vos preguntabas esto, bueno, ¿cómo se materializa en términos institucionales el avance? Si en ese sentido considerás que hay algunos, cuáles son las brechas o los caminos posibles, obviamente, para empezar a andar, para ir afianzando esa institucionalización. En términos, obviamente, es de un lugar donde creo que los movimientos sociales si bien tienen que, como decía Sergio, mantener su autonomía identitaria y su relación con el Estado, efectivamente, el Estado es un espacio de disputa y creo que hay que, o menos una mirada personal, ir avanzando en ese sentido. ¿Cómo se llama? Como quiera, empezá. Bueno, yo primero hago una acotación respecto a lo que decía Sergio porque justo cuando él lo estaba diciendo, yo lo estaba escribiendo parecía como algo muy loco, que es esto de que es cierto que los movimientos sociales o estos emergentes somos muy celosos de la agenda y creo que ese punto sobre la caracterización o sobre la representatividad es un dato clave incluso con el feminismo porque ahí viene la vuelta de rosca. Nosotros salimos de ese lugar para meternos en la política y la política implica romper todas esas cosas y ser mucho más amigables y ser mucho más abiertos a esto. A ver, ¿quién es el dueño de la definición o de las cuestiones que tienen que ver con la economía popular? Nadie. O del feminismo. O sea, no debería ser nadie. la política implica salir uno de ese lugar que también nos llevó a, que lleva también a administrar un poco esta idea de, bueno, nos tornamos en un movimiento revolucionario o en un movimiento político. Bueno, la política implica que esa revolución es una revolución mucho más lenta y que también muchas veces pasan por evoluciones que también son subterráneas que a veces uno no las ve como puede haber sido el 2001 o en otros momentos que aparecen y que incluso estando ahí en el lugar uno a veces no las percibe del todo y un día bueno, salimos todos para un lugar y quemamos algo o copamos algún lugar o dos por uno digo, hay veces que el dos por uno a mí no es que me pareció raro pero sí me llamó la atención esa espontaneidad sí me llamó la atención o sea, bien, pero digo hay cosas que uno a veces no las registra y en términos de la pregunta digo, yo lo marcaba en tres patas la innovación la innovación también en esto de pensarnos y mirarnos desde o mirar esos lugares en términos también cómo se integran en esto que yo decía de la caracterización pero cómo lo institucionalizás entonces empezar a discutir a que a que eso que yo decía que somos parte de la solución en factores y herramientas institucionales que le den ese valor a esas políticas entonces en ese lugar es donde yo digo bueno, tenemos que ser creativos e innovar en términos de cómo nos vemos como parte de un todo entonces ahora me vamos a preguntar che, ¿querés un ministerio de economía popular? bueno, sí lo quiero igual pero lo tengo y discutamos pero me parece que somos parte de toda la política digamos de hecho me gustaría tener una pata en el Ministerio de Trabajo lo que sea en desarrollo social pero como entramado de recuperar el tejido social pero no como una política de desarrollo económico porque ahí no están las políticas de desarrollo y de economía etcétera en ciencia y tecnología en el Ministerio de Economía digamos entonces después decimos somos transversal a la política y así como está la Secretaría de PIM debería haber en estos lugares y en los municipios porque después está la capilaridad de esas políticas y ahí es del otro lugar donde nosotros somos innovadores somos dinámicos y además volcamos todos los recursos que volca la economía popular que es otra de las características que dejan la plata en el lugar digamos si hubo una obra donde trabajan cooperativas los compañeros de cooperativas compran en el kiosquito que se puso enfrente porque el tipo que también es de la economía popular vio el negocio y dijo che, acá voy a tener 150 personas les vendo milanesa y ese compra ahí entonces empieza a dinamizarse cercano o sea no es que tarda la economía popular incluso para dinamizar y para reactivar la economía también es un factor netamente rápido digamos es capilar y el otro punto era el tema de cómo impulsar la tecnología para sacarle sí porque de hecho si uno lo midiera en términos de esfuerzos de horario y de esfuerzo físico bueno la economía popular debe ser multimillonario si pone muchas horas mucho esfuerzo digo incluso en esto del reconocimiento de las trabajadoras del hogar incluso las amas de casa no sé cómo es el nombre si se dice o digamos ponen mucho físico incluso a veces son 24 horas y bueno cómo determinás eso ahora entonces la tecnología la innovación no solamente en términos tecnológicos sino en términos de procesos porque a veces muchas veces un proceso es lo que te hace que vos puedas optimizar parte de tus recursos también están integrados entonces ser parte del todo somos parte de la solución institucionalizar esas miradas con recursos legales digamos yo lo decía diseñar nuevos instrumentos que puede ser la cooperativa o el monotributo pero pueden ser otros digamos empezar a encontrar que sean bien representativos del sector y esto de la capilaridad que tienen los sectores para incluso incorporando tecnología mucha más dinámica todavía no sé si respondí bueno sobre la pregunta de los términos institucionales a mí es un tema que me la primera aclaración es que a mí es un tema que me interesa particularmente pero me parece una pregunta si el feminismo hoy está interesado en institucionalizar sus demandas o en si esa es uno de los énfasis yo creo que más bien tendría a pensar que hay un interés muy grande en términos de cambio cultural que hay una apuesta por consolidar ciertos cambios culturales que no necesariamente van exactamente en línea con lo institucional creo que es un debate interno hay distintas posiciones yo soy más institucionalista en algún sentido pero me parece que siempre es entre otras cosas lo que garantiza además de permanencia en el tiempo la transformación de la vida de los que más sufren de muchas otras desigualdades entonces y te haré algo le da visibilidad además es importante pero pensando en esto de la materialización yo me acuerdo que cuando en este enorme avance legislativo que les comentaba antes de estos años sobre todo del periodo digamos de los últimos 12 años del kirchnerismo se hablaba de fetichismo legal porque lo que había era la sanción de muchísimas leyes pero después no había del todo control si esas leyes efectivamente se estaban cumpliendo o no si estaban los recursos para hacerlo si a veces permanecían años sin reglamentación sin presupuesto entonces lo que decíamos es tenemos un cuerpo normativo muy de vanguardia tenemos una ley de identidad de género que no tiene nadie en la región pero las obras sociales están resistiendo a implementarla los hospitales públicos en realidad solo tienen capacitaciones un sector del hospital de La Plata no me acuerdo exactamente cuál era me parece que en Rosario eran muy avanzadas en esos términos y algo de eso quedó pendiente en estos años que me parece que es interesante para recuperar y yo me gustaría saber si nosotras como feministas nos interesa saber por ejemplo cómo están funcionando las líneas de atención ¿están garantizando la atención? es un tema que para nosotros de preocupación o no yo creo que debería serlo digamos eso un poco sobre ah bueno y después después queda la demanda del aborto ¿no? que es clave ahí también hay una competencia interna de temas que digamos porque en este tiempo a pesar de que el énfasis estuvo en el cambio cultural estuvo muy fuertemente el debate del aborto y después la ley Micaela por ejemplo que implica la capacitación en género de todos los funcionarios públicos es una ley que también hay que estar atentos a su implementación lo están haciendo las universidades pero es un tema en el poder judicial en las fuerzas de seguridad ni que hablar pero me parece que eso que algo de nuestro énfasis tiene que ver con mirar más en detalle el cumplimiento de la normativa que ya tenemos ¿alguno quiere hacer alguna pregunta un comentario un aporte? Sergio Bueno vamos a dejar el espacio para el resto del otro el próximo panel les agradecemos a todas y todos por la participación especialmente a ustedes tres Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos a todos